Quienes también seguirían adelante chicos, les cuento y cambio un poquito la música porque la fiscalía estaría pues ya investigando y habría ya existido un allanamiento en TC Televisión y también se pronuncia pues en este caso el duro de TC quien pues dice que hace rato tenía que haber sucedido esto, ahí está la imagen que está en doble pantalla oye Luis Pilar, cuidado se va a resentir Antonio, dice hicieron que el canal les pague hasta el internet y la guardianía de su casa mucho han demorado en avanzar con estos casos, ojalá la fiscalía pise el acelerador de este caso que ocurrió en el año 2013 Fiscalía del Ecuador, se procede a fijar dos contratos en instalaciones de TC Televisión uno por pago de servicios de internet y otro por guardianía se investiga un presunto peculado por 97 mil dólares aproximadamente sería pues el prejuicio parece que la anterior administración, estamos hablando más o menos unos 4 o 5 años atrás tenía por costumbre poner también dentro del rol el internet e inclusive otros servicios entonces pues este tema de peculado es muy grave yo creo y considero que lo mejor que hizo en este caso el señor Cuesta fue pronunciarse porque también se da para malas interpretaciones se podría pensar quizás que las personas que hicieron esto todavía están trabajando en TC Televisión pero tenemos entendido de que la justicia llega porque llega si no pregúntele a algunos amiguitos que hoy por hoy están pagando una pena de 10 de 15 años y dicen yo no fui y ustedes saben cuáles son bueno la verdad sobre este caso definitivamente queda en manos las autoridades para que acelere esto porque es bastante engorroso el hecho de estar en una situación así aún más para los talentos porque de cierta manera hay una tensión que a veces en pasillos se dicen cosas y eso puede ocasionar una incertidumbre una inestabilidad en cuanto a lo emocional para las personas que están laburando de una manera fluida pero estas cositas sí como que interfieren y que bueno que haya esa aclaración porque de esa manera también se cierra bocas porque lo primero que la gente empieza es a comentar y aún más los canales de la competencia ay te vas, que pasó y entonces es mejor aclarar las cosas para que luego eso no se haga más grande cuando usted estuvo en canal 1 ¿se veían este tipo de cosas? ¿gastos innecesarios o quizás había un desvío? perdón por la pregunta tan frontal pero usted sabe que eso me caracteriza no, la verdad yo no sé porque yo iba en la noche cobraba su cheque y me iba administración estaba cerrada eso lo comento porque sí me gustaría recalcar que veo que TC ahora se está manejando muy bien porque hay mucha gente que de repente ahora con esto se cogen para atacar se cogen para lanzar piedras y así como hay que en su momento poner el dedo en la llaga también hay que saber decir cuando las cosas se están manejando bien y a mi parecer TC se están manejando bien esto es importantísimo porque no queremos que otro canal desaparezca cada vez son menos los canales de señal abierta son plazas de trabajo y pues obviamente se tiene que administrar de buena manera son plazas de trabajo como usted lo dice Glenda que hay que saber cuidar y ojalá que las administraciones que están detrás de todos estos canales privados, públicos pues los manejen de buena manera porque en tiempo y época de pandemia es cuando debe existir más austeridad ojo con eso bueno nos vamos ahora así rápidamente ¡Suscríbete!